Ok gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo un troleo épico, van a ver, van a ver Bueno, les explico, lo que tenemos que hacer, primero que nada, esto es trabajo del señor blandito Hay que abrir uno de estas cosas, o básicamente lo único que tenemos que hacer es buscar los muñecos de nieve Como los que están aquí ahora mismo Ok, tenemos que tomarlos, ahora lo siguiente gente sería trasladarse de Muelles Mugrientos Hacia Pantano Pegajoso Dos mil años más tarde Tenemos que dirigirnos específicamente a esta alcantarilla de aquí Y lo que tenemos que hacer es algo más o menos de este estilo Lanzamos, genial, genial Ahora en teoría debería dejarme meterme Ahí está, ocultar Se me va a bugear un montón la cámara gente, pero bueno, están listos para ver esto En tres, dos, uno What the fuck No importa gente, podemos fallar, pero no importa, hay que seguir intentando Ahí está, perfecto, tres, dos, uno Ahí está, sí, 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 ahí está, perfecto Ahora tengo que salirme del muñeco de nieve, así, bien Ahora mismo de seguro me veo bien bugeado Pero bueno, tenemos que romper estas cosas para que se vea menos obvio Y pues bueno gente, básicamente es esto Así se ve, parece que me está dando un ataque Bien gente, ya estamos aquí listos Ya tengo los muñecos de nieve Incluso tengo un regalo de carnada que lo voy a poner por ahí enfrente A ver si a alguien le llama la atención y viene Tengo que ir rápido a Pantano porque Ah, ahí viene la tormenta de hielo Bueno, no importa gente, hay que dirigirnos rápido Porque no estamos dentro de la zona Y no sé si habrá caído gente aquí, la neta Pero bueno, yo voy para allá rapidísimo Uy, sí cayó gente, esto no es mío, esto no es mío Venga, venga, venga Está aquí justamente, bien A ver, primero la carnada Gente, ahí hay alguien arriba Tengo que hacerlo rápido Por favor, con cuidado Ahí está, genial Lo logré, lo logré Ahí está, estoy listo, estoy listo Ahí viene gente, ahí viene, ahí viene ¿Dónde está el regalo? El regalo tiene que estar por ahí Se va a venir, va a venir, va a venir Por aquí está gente Viene, baja, 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 por favor No, 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 no No, no, con la paz No lo hagas así hermano No lo hagas así No Y me mata con el naipazo Qué desgraciado No No Bueno, no está mal para hacer el primer intento Vamos bien Bien gente, segundo intento Ya estamos aquí listos Vamos a dejar aquí Algo de carnada Como un mini Y Y ya, un mini nada más Vamos a dejar el mini ahí Y hay que hacer esto rápido Rompemos, rompemos Rompemos, rompemos Rompemos, rompemos, rompemos Rompemos, rompemos Rompemos Ojo Es mi compañero Es mi hermano, carnal No, no, no No, brother Es que no le di ni una No puede agarrar mi luz No, no la puede agarrar Oh, sí pudo Maldito, maldito Dos mil años más tarde Oh, oh, oh Perfecto Gente, acabo de encontrar muñecos de nieve ya Ahí hay algo Ahí hay algo genial Una escopeta Lo que necesitaba O sea, exactamente eso está bien Me voy a arriesgar un poco gente Necesito un fusil para hacer mucho ruido Aquí hay minis Carnada, genial Un fusil Pistola Ok, no importa Está bien, está bien Ahora sí estamos listísimos gente Vamos a hacerlo de vuelta Primero vamos a echarnos dos minis Vamos a dejar el mini por ahí Nos echamos el escudo de 50 Vamos a poner eso tal que así Eso así Eso así Eso así Pau, 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 pau Estamos rey, estamos rey Estamos aquí Tienes que ver Tiene que venir su amigo O será solo ya A ver No 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 Voy a morir Voy a morir No Es que es muy difícil Es muy muy difícil A ver Quiero intentar agarrar mi loot ahora Es muy difícil Ojo No, no, no No tengo muchos más gente Genial Por favor, por favor Uy, uy, uy Cuidado Cuidado, señor Aguas, 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 aguas Bien Let's go Por favor, muñecos de nieve Por favor, muñecos de nieve Sí Oh, menos mal Vamos a echarnos rápidamente esto, gente Y vamos para el lugar Llevo un loot Pero buenísimo, gente Y con bastante suerte He estado teniendo toda la partida Bueno, bastante suerte Hasta ahorita Porque no me salían los muñecos de nieve En ningún lado Ahora la zona no está en pantano, gente A ver Venga Por favor Corramos con un poquito de suerte Sí Genial, genial Genial Logramos escapar de la malta zona En serio, gente Lo intenté Lo intenté bastantes veces Ay, Dios mío Vamos a ver si puedo ganar la partida Va a estar complicado Porque estoy contra dúos Y la le ataqueando frío Porque me la pasé troleando En lugar de jugar bien Todavía siento que ando frío Oh, tía Ahí hay un tipo Y tiene espada No Ay, por favor Que quiten la espada Ya, loco Ok, gente Vamos con mucho cuidado Porque uno tiene espada Y quiero deletearlo Con cuidado Mira, mira, mira Están acechando a otros allá No manches Unos acechando a unos Mientras yo acecho a ellos Están ahí Están ahí Deleteada Tres, dos, uno Bueno Ni tanto No manches No puede ser Si lo estaba apuntando perfectamente Bueno, bueno, bueno Cuarenta y dos Vámonos de aquí Para la zona Ay, se escuchan los plomazos Ya, la bestia No sé ellos Pero yo me meto Para la zona No quiero yo Tener ningún problema Mejor de una vez Para acá Y ya está Uy, creo que vi a alguien Ahí atrás Momento de atacar Ahí está, lo veo, lo veo, lo veo Venga, gente Vamos por él ¿Se va a pelear con alguien O son compañeros? Creo que se pelean Se pelean, sí, sí, sí El muñeco de nieve También quiere pelear Loco, el muñeco de nieve También quiere pelear Cuidado, cuidado, cuidado Por aquí andan Aquí andan, aquí andan Ya lo mató No No, no Aquí está, aquí está Cuidado, cuidado Por aquí anda Por aquí está, gente Cuidadito A ver, jovenzuelo Uy, vienen de otro lado ahora Asomate, guacho Ahí está No Let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Dios mío Ando manquísimo, gente Ando pero manco, manco Dame esto Dame la escopeta Curemonos rápido, gente Tenemos que curarnos Venga Venga, gente Que se puede Sin miedo Me pareció escuchar a alguien Ahí hay gente Sí A ver Cuidadito Están aquí, están aquí Y acá hay otro No Ahí está Matamos a uno No Ay, Dios mío A uno de vida me dejó, gente Uno de vida Tiene pescados Cuatro además Dios La partida de la suerte, gente Ando malísimo No sé ni cómo estoy logrando esto A la bestia, a la bestia Cuidado, cuidado, cuidado Hay que irnos de aquí Hay que irnos de aquí, gente Pero de inmediato, de inmediato Va a subir, va a subir mucho Va a subir mucho Cuidado Si me ganan la altura estoy muerto Si me ganan la altura estoy muertísimo Creo que me van a tirar, gente Están bajando, están bajando mucho Están por aquí Cuidado, 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 cuidado Ahí está, deleteado No, 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 no La fucking pared esa que asquerosa No me dejó de poner la mía Fuck Estúpida barda No, GG Y qué asco Bueno, ni modo Por andar frío No, 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 no No, 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 no no